Bueno, pues acabo de terminar de hacer unas fotitos aquí para la Asociación Síndrome Contenta para el calendario y bueno, he conocido a Silvana, que es una niña maravillosa, nos lo hemos pasado muy bien y nada, espero que colaboreis comprando el calendario y ha sido una experiencia para mí maravillosa y que ojalá pueda repetir en el futuro. Muchas gracias.